El líder supremo iraní, Ali Khamenei, ha vuelto a decir que no habrá ningún tipo de negociación con Estados Unidos. Lo ha hecho en un discurso ante cientos de estudiantes cuando se cumplen 40 años del asalto de la embajada estadounidense entre Irán, que dio pie a la llamada crisis de los rehenes. Algunas personas creen que la negociación con Estados Unidos solucionará los problemas de Irán. Se equivocan al 100% sobre Ayola y Atola Khamenei, que considera que aceptar el diálogo sería una humillación y que Washington siempre tendría nuevas exigencias. Prohibir las negociaciones, dice, es una de las herramientas que tenemos para bloquear la entrada estadounidense en nuestro país. No solo es algo emocional, hay una lógica fuerte detrás de esa decisión. Khamenei se ha pronunciado la víspera del 40 aniversario de la toma de la embajada estadounidense en Teherán. Ocurrió el 4 de noviembre de 1979, cuando estudiantes partidarios de la Revolución Islámica saltaron la alegación y tomaron como rehenes a 66 diplomáticos y ciudadanos estadounidenses. A cambio de su liberación, los estudiantes exigieron el retorno del depuesto Shah Mohamed Reza Pallavi, que había buscado asilo en Estados Unidos. La crisis duró 444 días y estuvo marcada por una fallida misión de rescate ordenada por el entonces presidente estadounidense Jimmy Carter. Las imágenes de los rehenes, con los ojos vendados y las manos atadas, sobrecogieron a los estadounidenses y generaron en ellos un resentimiento profundamente arraigado. La liberación tuvo lugar el último día de la presidencia de Carter y tras la muerte del depuesto Shah. Hoy la antigua embajada se ha convertido en un museo dedicado a la toma de rehenes. 40 años después, y con Donald Trump en la Casa Blanca, las relaciones entre Washington y Teherán atraviesan un nuevo pico de tensión, con nuevas sanciones que han hundido la economía iraní. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!